Vamos a iniciar ahora la mesa redonda y como tenemos que ajustarnos a los tiempos, pues vamos a considerar que tenemos tres cuartos de hora de debate a partir de este momento. Bien, voy a completar la presentación de mis contertulios, pero antes sí he de decir que el debate y la discusión que iniciamos nosotros, pero que esperemos que también se continúe con ustedes, pues tiene como trasfondo, por supuesto, la conferencia que antes hemos escuchado y también el trasfondo de la idea de cómo hacer, qué tipo de orientación y qué perspectiva es la que queremos darle al tema de la innovación en la universidad. Porque yo creo que estamos ya trascendiendo el ámbito de lo estrictamente de la innovación educativa para hablar de la innovación en lo que es la vida universitaria, tanto la docencia como todos los demás aspectos que la definen. Bueno, voy a empezar, si les parece, por mi derecha, sin que sirva de precedente. Bueno, como ya dije antes, Juana, por si alguien se ha incorporado más tarde, pues catedrática, didáctica y organización educativa en la Universidad de Barcelona, directora y coordinadora del Grupo Esprina, también de Reunid, y como ya vimos antes, pues con una larga trayectoria en la investigación educativa, tanto universitaria como no universitaria, y también en la difusión y divulgación del conocimiento a través de sus numerosas publicaciones que hoy pululan por ahí, por casi todo el mundo. A mí me gustaría que fueran pensando, no para contestar ahora, algunas cuestiones con las que luego iniciar la intervención. Esto es improvisado, no sé si saldrá bien o no. Bueno, la idea, Juana, es, ¿necesitamos otra educación de verdad? ¿O podemos quedarnos con la que tenemos así quietitos, tranquilitos? O sea, ¿necesitamos otra Bolonia o no? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, Catalina León Arencibia, profesora, doctora en Biología, profesora titular de Universidad, lleva trabajando en la Biología Vegetal, primero, luego en Botánica, tiene también, ha estado muy implicada en la investigación sobre el campo y también en la docencia en distintas facultades, biológica, farmacia, ingeniería, agrícola, ciencias ambientales. Ha participado en ocho proyectos de innovación educativa, relacionada con las prácticas botánicas en las titulaciones de la Universidad de La Laguna. En la actualidad sigue trabajando temas de flora y vegetación canaria en el ámbito de la taxonomía. Ha participado y participa en varios grupos de investigación relacionados con la paninología y también con la flora y la vegetación. Yo, Katy, te preguntaría si es posible la innovación en los campos de las ciencias verdaderas, de esas de las ciencias puras, de las que hablaba antes Fernando. Fernando Hernández, como ya también decía antes, tecrático en la Facultad de Bellas Artes, también miembro del Grupo Esbrina, Indaga, Indagate, ¿no? ¿Era, Fernando? Indagate. 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 Y de miembro también de Reunido. Además de sus publicaciones y su implicación con grupos de investigación, su compromiso con la idea de una educación diferente siempre ha estado permanente en todas sus publicaciones. Y la pregunta para Fernando, por si ayuda un poco a orientar la cosa, es ¿qué hacemos con los proyectos? Tenemos que seguir, los proyectos dan vida, sigue siendo un espacio para construir aprendizaje en la universidad. Esa sería la cuestión. Y por último, lo cual no quiere decir que sea menos importante, Antonio Edarwin, cuando le pedí a Antonio que me ayudara a tener algunos datos actualizados del currículum, me dijo, bueno, como no me queda abuela, pues ahí va mi currículum. Y me mandó unas líneas sobre el currículum. Doctor en astrofísica, ha sido investigador en Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics en Boston. Investigador Ramón y Cajal, en el área de geofísica. Y ha colaborado científico de soporte en la Torre Solar Franco-Italiana Temis. En la actualidad es profesor del área de didáctica de las ciencias experimentales en la Universidad de La Laguna. Olvidé decir antes de Cati que el año pasado fue premio de innovación educativa en la universidad. Y este año, Antonio, es el premio de innovación educativa en nuestra universidad. La pregunta para Antonio es, ¿qué hace un físico como tú en un departamento de didáctica? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede decir con respecto a la innovación? Bueno, pues ese es el tema en cuestión. Philip Deere, que fue el autor de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, planteaba el problema del asunto. Y yo lo que pregunto así para después de las intervenciones particulares, yo lo que les preguntaría es si los innovadores son las ovejas o son los androides. ¿Cómo podemos empezar por ahí el debate? Bueno, la palabra la tienen ustedes, cuando quieran. ¿No sí? Bueno, pues empiezo yo. La pregunta que me hacía es, ¿qué hace un físico? Bueno, todos los días me la hago. Pues yo creo que es el mejor lugar para un físico. Podemos hablar de... Bueno, la pregunta incluso a lo mejor va más por los tiros de... ¿Qué hace la cienciadura o cómo adaptar la cienciadura a primaria? A la educación de los futuros maestros de primaria, ¿no? Estamos desconectados los científicos de la educación, de la innovación. La pregunta te la... La verdad es que el día me puse a hacer números de formación profesional y me pillé los proyectos de los últimos años de innovación en la Universidad de Laguna y los clasifiqué por áreas. Y me llevó una sorpresa bastante grande. La área científica, biología, química, matemáticas y física, que tienen el 5% del alumnado de la Universidad de Laguna, tienen el 40% de los proyectos de innovación de la universidad. ¿Ves? Me quedé bastante alucinado con el tema. Las ingenierías tienen el 14% de la innovación y las ciencias sociales y jurídicas, con el 55% del alumnado, tienen el 25% de los proyectos de innovación. Entonces, ya ahí me llevé una sorpresa, ¿no? Y pensando en ello, te das cuenta que si expones al profesorado, como decía Néstor antes, ¿qué hace falta? Si desde la institución se expone al profesorado a la innovación, a través de los programas y demás, te das cuenta de que, hombre, en ciencia por defecto, estamos constantemente innovando, es parte de nuestro proceso. Entonces, al final, la educación es también un tema de investigación y de innovación. Entonces, yo quería decir estos datos porque me sorprendieron. A lo mejor se me fue algún número, pero casi la mitad de la innovación la hacemos desde ciencia. No sé si toda la innovación es tecnológica o también hay metodológica. Hasta tanto no llegué, pero sí que me sorprendió. Y la verdad es que de la física a la educación fue un salto casi circunstancial. Como muchos de los de física, magisterio era como casi el plan Z, para todos nosotros, no ni el B ni el C, sino llegar al Z. Llegué con la intención de que hay que aprender contenido si quieres ser un buen profesor. Y sigo pensando que no se puede ser un buen profesor de ciencia sin saber el contenido, pero sí que te das cuenta, sobre todo para los niños, iba a decir, mis alumnos, los alumnos de primaria y de infantil, que sí que la parte pedagógica, didáctica, empática con el alumnado, tiene una importancia brutal en ese sentido. Bueno, muy interesante lo que has dicho. Sí, a mí me ha hecho pensar, pero como últimamente no quiero hacer interpretaciones, pues no la hago. Pero bueno, la pregunta de Javier, proyectos. El problema es que hoy proyectos es un comodín. Y proyectos sirven para todo. Hay microproyectos, hay cápsulas como proyectos, hay proyectos de integración, hay una estrategia norteamericana que se llama aprendizaje mediante proyectos. Es decir, proyectos es todo. Pero no todo es lo mismo. Y no todo plantea o busca la misma finalidad. Yo creo que hay maneras de concebir la idea de los proyectos y aprender mediante proyectos que refuerzan modelos, vamos a decir, conservadores, modelos incluso que favorecen un tipo de prácticas neoliberales orientadas hacia un tipo de consumo, hacia una mercantilización, etc. Y hay proyectos que lo que favorecen es una problematización y un cuestionamiento. Entonces, claro, el tema no es si proyectos sí o proyectos no, o si siguen vigentes, sino de qué tipo de proyectos estamos hablando. A nosotros nos piden que escribamos proyectos de investigación, nos piden que escribamos proyectos de innovación. Hay una idea casi etimológica de proyectos que es algo que parte de una idea inicial y que se concreta luego durante la práctica. Es algo que lo concebimos inicialmente, pero luego hay que ver su concreción. Yo creo, y aquí yo ya me sitúo, en el trabajo que yo estoy haciendo y en el trabajo que intento promover en la universidad, favorecer el aprendizaje mediante proyectos de indagación, está suponiendo un cambio en la colocación de los estudiantes, está suponiendo que los estudiantes comienzan a ver que lo que aprenden no acaba en la universidad, que lo que aprenden conecta con la vida, que el conecta con la vida también cambia su posición y su intervención en lo que es común. Y a mí me parece que en esa línea tiene mucho sentido. Y yo lo hago desde un lugar, pero me imagino que si estoy en biología, o si estoy en biología vegetal, o si estoy en el campo de la física, todavía puede tener mucho más sentido, porque precisamente las tres características son que lo que investigas o lo que indagas, si no se quiere usar un término tan marcado, tiene que ver contigo, tiene que ver con un proceso que sabes cómo comienza y no sabes a dónde te lleva, que para mí es básico de la actitud del conocimiento científico. Y en tercer lugar, eso no lo haces para que el profesor o la profesora te ponga una nota, sino eso lo haces para llevarlo a la comunidad, compartirlo con otros y que tenga un impacto en los otros. Y eso significa que vas a intentar buscar formas de contarlo, formas de narrarlo, que también tiene que ser con la inventiva y con la imaginación. Entonces, desde mi punto de vista, no es que no esté agotado, sino que está en plena efervescencia. Bueno, yo creo que en las ciencias puras tiene que haber innovación anualmente, vamos. Eso está más claro que el agua. El que yo esté aquí ahora es precisamente por ese premio a un proyecto de una unidad docente, o sea que no es un proyecto mío, estoy aquí como cabeza de ese equipo. Y ese proyecto va más por las TIC, por unas carencias que veíamos en nuestras propias prácticas en la asignatura de botánica y encaminado al aprendizaje autónomo del alumno. Eran unas prácticas porque esto está todo encorsetado. Esto es tantas horas, tanto es eso, ahora sale de esta hora y sale a la otra hora, eso es. Y entonces, bueno, nuestra intención es esa innovación para la autonomía de los alumnos y por eso ideamos, fraguamos y presentamos ese proyecto como ya por las TIC, una especie de herramienta digital que es para que el alumno sea autónomo y sea el propio alumno el que aprenda a utilizar esa herramienta para los conocimientos de botánica. ¿Me permitéis que comience resonando con vuestras intervenciones? Entonces, cuando decíais las ciencias puras, las ciencias… Me acordaba de David Berlina, que ahora también te lo estaba diciendo a ti, que habla de las ciencias fáciles y las ciencias difíciles. Y él dice que las ciencias duras, las ciencias que vosotros llamáis puras, yo como no creo en ninguna pureza, pues no le puedo llamar… Por eso lo preguntó Javier, así, lo de pura. Bueno, por eso lo digo en esta conversación. Son este tipo de ciencias que las puedes articular de una manera, no digo que fácil, no lo digo, pero que de alguna manera los fenómenos son mucho menos complejos que los de las ciencias sociales. O sea, cualquier fenómeno social tiene una complejidad. Y de alguna manera esto me sirve para… Me ha impresionado mucho lo… Bueno, me ha impresionado. No me ha sorprendido, porque en la Universidad de Barcelona pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque, claro, las personas que trabajan en nuestros campos hacen un tipo de investigación que, claro, les llega a decir, bueno, hay como una cultura de la investigación y, por tanto, claro, tú ves que van cambiando las cosas y tienes que cambiar. En el campo de las ciencias sociales, la investigación, por ejemplo, aquí en España la investigación es muy reciente, en ciencias de la educación, en tal, ¿no? Entonces, me ha gustado esa… No sé, porque me ha hecho pensar, ¿no? En cuanto, si ahora la educación tiene que ser diferente, pues lo primero que he pensado ha sido en Kierkegaard, que me gusta mucho una frase de él que dice que la vida no puede ser entendida sin mirar hacia atrás, pero no puede ser vivida sin mirar hacia adelante. Entonces, claro, yo miro hacia atrás y, por ejemplo, empiezo mirándome a mí como cuando empecé como profesora de párvulos hace muchísimos años y cuando yo llegué a la escuela de párvulos, yo no sé si estaba cambiando o innovando o no, pero yo lo que me planteé es que yo no iba a enseñar a los párvulos como me habían enseñado a mí en párvulos. O sea, que no, porque era muy aburrido y era muy repetitivo, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer todo un… Entonces, me decían, es que eres muy innovadora. Yo qué sé si era innovadora. O sea, yo intentaba enseñar con lo que sabía, ¿no? Luego, claro, también cuando vamos a la universidad, yo digo, claro, para poder entender de dónde viene la universidad, tengo que mirar atrás, ¿no? Entonces, claro, la universidad empieza en el siglo XII, en Salerno, cuando es una escuela de medicina. O sea, la primera vez los médicos necesitan, no pueden aprender en su entorno, ¿no? Tienen que alguien que les enseñe. Vale, entonces seguimos. En la Edad Media es la iglesia la que decide los saberes que se tienen que enseñar. Llegamos hacia el siglo XVIII y XIX y entonces tenemos los dos modelos. Tenemos el modelo de la universidad enciclopédica que viene de Francia y el modelo de la universidad humboldtiana que es más basado en la ciencia, en la investigación y no solamente en la repetición de unos saberes que alguien ha decidido que son la enciclopedia y que todo lo que está fuera de la enciclopedia no es saber, ¿no? Entonces, claro, pero eso fue en el siglo XIX. Claro, estamos en el siglo XXI. Entonces, claro, yo digo, pero ¿cómo es posible eso? Que yo voy al dentista y de cómo era el dentista hace 50 años, ahora no tiene nada que ver y yo no iría al dentista de hace 50 años. Y resulta que tenemos una universidad que sigue bebiendo de aquello, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que transformar esta universidad para no para responder a las demandas de la sociedad, porque yo me quiero plantear cuáles son las demandas de la sociedad, porque las demandas de la sociedad resulta que son las demandas de las empresas que vehiculan todo, ¿no? O sea, una universidad que piense el tipo de individuos, el tipo de sociedad, el tipo de valores, el tipo de conocimientos que es importante promover. ¿Por qué se promueve, ahora he estado en Aragón, en unas, las cosas prioritarias, nanotecnología, no sé qué, no sé qué, todo era y tú dices, realmente, esto es lo que la sociedad necesita cuando tienes toda una serie de problemas. Entonces, la universidad se tiene que repensar, pero no tipo Bolonia. O sea, hay que ir más allá. Porque Bolonia fue cambiar los muebles, sí, no, por eso, y la acepto. Bolonia es cambiar los muebles. Yo lo he dicho y lo sigo repitiendo, creo que hay que hacer un think tank, pero realmente auténtico, de gente muy diversa, en la que pensemos el tipo de universidad que necesitamos. Porque, para empezar, a lo mejor no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer fuera de la universidad, que hay muchísimos trabajos que no necesitan la universidad. O sea, definirlo, no como un elitismo, cuidado, no me refiero a un elitismo, sino a un tipo de, hay gente que no quiere pensar, que no quiere investigar, que no quiere arriesgarse, que no quiere ir más allá, que quiere un trabajito que le vaya bien, que sea interesante, etcétera, etcétera. Bueno, hagamos un, yo lo pondría, lo situaría en el sistema educativo. Vamos a ver qué tipo de mundo, qué tipo de sociedad queremos promover, qué tipo de bien común, qué tipo de... y a partir de ahí discutirlo. Y lo conecto también, para terminar, yo cuando empecé a trabajar hace muchos años en el primer programa de informática educativa, a mí lo que era la aplicación en sí me aburría un poquito. Y entonces empecé mucho a leer filosofía de la tecnología y ahí me enganché. Entonces hay un autor que a mí me gusta mucho, Andrew Finberg, que habla de las tres posiciones frente a la tecnología, la que dice, bueno, la tecnología es inevitable, la otra que dice, toda la tecnología rompe todo lo anterior y siempre trae problemas, y él habla de una perspectiva crítica de la tecnología, como un parlamento de las cosas en las que tenemos que decidir, no solo cómo aplicar lo que otros hacen, sino decidir en qué queremos invertir para que la humanidad tenga una vida más agradable para todos. Y para mí esto tendría que ser el repensar la universidad, el repensar la educación, un repensar para el tipo de sociedad que queremos contribuir a crear. Al hilo de eso y entrando más de lleno en lo que son los procesos y las características de la innovación, a mí lo que me gustaría es plantearles, ir a una de las primeras cuestiones que habíamos previsto, es el tema de la transferencia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo transferimos la innovación? Hay un debate en torno a la transferencia del conocimiento en general, y a cómo se entiende la transferencia del conocimiento según los distintos campos de conocimiento. Pero se habla poco de la transferencia de la innovación, seguramente porque a lo mejor dentro de la categoría de transferencia del conocimiento, el conocimiento que se obtiene de la innovación no se considera conocimiento, o se considera un conocimiento tal. Entonces, ¿qué relación establecemos entre la innovación y la transferencia del conocimiento desde la perspectiva de ustedes? Yo me voy a centrar no en la transferencia en relación a lo tecnológico ni a lo científico, que creo que es el ámbito en el que normalmente se habla, y que se vincula en la innovación en lo social de estos ámbitos, como lo que se investiga en el ámbito tecnológico se transfiere a la sociedad, como lo que se investiga en el ámbito científico se transfiere a la sociedad. Yo creo que ahí no es el marco de estas jornadas, sino yo creo que el marco de estas jornadas es aquello que no sigue el camino trillado, como decía Frost, que se hace en un grupo, como señalabas tú, o que conocemos que se hace en otra universidad, como yo me lo apropio o como yo lo traspaso. Yo lo entiendo desde esa dimensión, yo lo entiendo siempre dentro de la docencia, que es lo que nos vincula. A ver, aquí para mí hay al menos dos posibilidades. La asimilación sin, o sea, tomar las cosas sin reflexión o tomar las cosas poniéndolas a prueba. Por ejemplo, yo puedo oír que una colega tiene una idea muy interesante y además muy fácil de tomar, por lo tanto aquí tendríamos que discutir cuál es el concepto de innovación, que es, pues, mientras que tenemos la clase, pues alguien ha traído un bizcochón y lo vamos comiendo. Y esto crea una proximidad y un tipo de relación. Es cierto que mirado en sí mismo esto es una innovación, porque, claro, normalmente no vamos a clase a comer, entonces el comer crea un modo de relación que crea mayor proximidad. Entonces yo digo, ah, mira, esto es una buena idea, yo tengo un grupito pequeño y lo vamos a hacer así, ¿qué tal? Entonces, bueno, ahí podemos considerar que hay una forma de transferencia. Ahora, yo me planteo, muy bien, esto responde para que la gente se sienta mucho más cómoda, me parece genial, pero también favorece que cuando la gente se siente más cómoda aprenda con sentido, lo tengo que poner a prueba. Por lo tanto, claro, yo creo que toda innovación, que yo entiendo innovación, que siempre la innovación no es un genérico, la innovación, como decía Hart, es para alguien. Puede ser que lo que para ti sea innovación, la misma, para mí no lo es. Por lo tanto, no porque me digan que es innovación y que tenga el calificativo de innovador, ya lo es y ya lo es para todo el mundo. O puede ser que una innovación que funcione en mi contexto, tú la intentas aplicar en tu contexto y dice aquí no funciona realmente porque, y esta es la tercera característica, para mí toda innovación es contextual. Sin discutir todavía qué significa innovación, pero es contextual. Entonces, a veces adoptamos cosas de los otros que hemos oído y nos parecen bonitas o por eso interesante y nosotros la podemos hacer y en nuestro contexto no funciona. Pero hay un cuarto aspecto que para mí es muy importante y como estamos entre docentes es que tenga que ver con tu concepción social, política y académica de lo que es ser un docente. Porque yo me encuentro con innovaciones calificadas como tal que si yo las adopto dentro de mi perspectiva, yo voy a sufrir violencia simbólica porque yo no concibo que eso tenga nada que ver con cómo yo entiendo la docencia y cómo entiendo la relación pedagógica. Sin embargo, el colega que me la presenta, que me la vende, etcétera, etcétera, desde hacer una rúbrica a partir de 17 categorías con lo cual puedes determinar los comportamientos observacionales de los estudiantes dentro de un proceso, conmigo eso no va y a mí me produce utilizar eso una violencia simbólica, pero puede haber otros colegas que lo encuentren maravilloso. Por lo tanto, yo creo que hay una dimensión contextual. Resumo, el primer aspecto para mí es discutir qué entendemos por innovación. Introducir una novedad no necesariamente es una innovación. La innovación siempre se entiende como mejora, mejora para quién. Y luego, no perder de vista que una introducción de una, entre comillas, mejora en un sistema puede tener efectos no esperados y puede generar efectos perversos. Por lo tanto, tu pregunta necesita que a partir de ahora la mesa solo nos dediquemos a explorarla. Porque tiene tanto fleco y tanto recorrido que el problema para mí es cuando se quiere simplificar. Por ejemplo, nosotros comenzamos una crítica muy seria de lo que nuestra universidad entendía por innovación docente. Y nuestra universidad lanzaba que solo aceptaba proyectos de innovación docente de 12 líneas definidas previamente por nunca hemos sabido quién. Cuando nosotros intentábamos presentar un proyecto de innovación docente, nos encontramos que no encajaba dentro de ninguna línea. Entonces decíamos, ¿qué pasa? ¿Que lo que nosotros hacemos no es innovación porque lo que lo marca es la normativa de ese número de líneas? Entonces decíamos, no. Y entonces, claro, lo que hacíamos era adaptábamos a los títulos que nos ponían que nos parecían absolutamente tecnológicos. Tecnicistas, no tecnológicos. Bueno, tecnicistas y etcétera. Y para poder hacer lo que nosotros pensábamos. Pero entonces, claro, y es el último aspecto, muchas veces las propuestas de innovación o los grupos de innovación o las unidades de gestión de innovación están articuladas en torno a relaciones de poder. Y estas relaciones de poder acaban conformando lo que las universidades consideran que es o que no es innovación docente. Este año, por ejemplo, como hay una responsable de innovación docente que en su grupo tiene mucho interés en el tema del engagement y de la implicación, este año hay una línea de implicación porque su grupo la tiene. Pero hasta, claro, nosotros contentísimos porque nosotros vamos... Pero hasta ahora no existía. Entonces, claro, el hecho de delimitar lo que es, lo que no es, para quién es, intentar que sea contextual o no sea contextual, para mí son tres ejes que son fundamentales. Y me paro porque esto da para cuatro horas. En el campo de la innovación en docencia, no sé si han visto la propaganda, es que siempre lo relaciono mucho, de la sertén de cobre. Que nada se pega. Ahí ahora se vende la sartén de cobre donde nada se pega. Hombre, eso es una buena innovación. O sea, cobre no sé cuánto y se ve y el hombre la prueba en las ferias y aquello en la salsa de tomate no se pega y parece que funciona. Yo a veces hago la misma analogía de la sartén poniéndose señor vendiendo nuestros proyectos de innovación. Entonces yo veo que el 91%, bueno, de lo que yo hago, él no sería capaz de venderlo porque es que no pasaría ni su filtro. O sea, todo se le va a pegar a la sartén. ¿A qué me refiero? Que yo veo una gran debilidad en esa transferencia de la innovación, en la evaluación de esa innovación. ¿Funcionan? Muchas veces hemos ido a un centro de profesorado que están presentando nuevos programas educativos, metodologías y demás, a profesorado de secundaria, de primaria, de infantil. Y me falta, a lo mejor por deformación profesional, digo, ¿dónde está la evidencia de que eso funciona? Más allá de lo que me están comentando. Entonces, esa transferencia sin la evaluación, sin decir, funciona aquí, aquí y aquí, y no ha funcionado aquí, aquí y aquí, esa información normalmente no la tenemos. La innovación que yo hago este año, la voy a seguir haciendo el próximo año. Si la asignatura donde la estamos haciendo, o las asignaturas las toma ahora otro compañero, otro profesor, las seguirá haciendo. Sus circunstancias son distintas. A lo mejor le dicen, mira, no me meto en estos rollos. Yo prefiero darlas de esta forma. O quiero innovar de otra forma. Entonces, ¿hasta dónde? Esa definición de innovación, ¿hasta dónde llega? Pero mi gran problema en la transferencia, cuando comentabas esto, es, ¿qué estamos transfiriendo? ¿Algo que está probado? ¿Cómo lo probamos? ¿Hasta dónde? Entonces, mi amigo el de la sartén de cobre, para mí es como el filtro. ¿Sería capaz el de vender esto que hacemos? ¿Y con qué herramientas? Bueno, yo al respecto tengo que decir que sí, que eso pasa, que eso pasa. Que intentamos innovar casi en función de los contertulios que yo tengo aquí, pues, súper autoridades. Pues yo cuando voy a ver innovación, me voy a la rae. Yo soy analógica a eso. Innovación es intentar mejorar. Y si la cosa no mejora, pues, vuelvo otra vez a mejorar al curso siguiente. En lo que se refiere a la transferencia de estos resultados de innovación, bueno, sí, yo creo que esos resultados tienen que ser evaluados. Porque nosotros hemos hecho ese proyecto, vemos que eso facilita muchísimo el aprendizaje del alumnado, la autonomía. Somos mucho más flexibles. La universidad se ha cambiado a mi juicio. Lo siento, pero no tiene nada que ver. La universidad, cuando yo empecé a la universidad de ahora, no tiene nada que ver desde la flexibilidad que tenemos, la relación entre los colegas, los grupos de docencia que se han montado ya en una asignatura concreta. Somos un grupo de docentes. Esto lo vamos a aplicar así. No, mira, esto mejor queda así. Hombre, se plantean unas ideas y nosotros discutimos qué llevamos o qué no llevamos al aula o a la práctica. Y con esto del proyecto y de ahí a lo que tú preguntabas de las transferencias de esos resultados, bueno, pues se nos ocurrió, oye, ¿qué va a pasar con este proyecto? ¿No se va a quedar ahí? Bueno, pues también solicitamos evaluar ese proyecto. Y eso es un curso que solicitamos también al vicerrectorado de docencia para la evaluación de ese proyecto. Y hemos dado cursos a los alumnos para que manejen esa herramienta y la verdad que los resultados hasta el viernes eran fantásticos. Qué bien, qué bien, qué bien. Es que hoy es el lunes y ya no sabemos cómo es. La idea, la idea, ¿qué sería con eso de estos resultados? Al ser una disciplina como la nuestra, una disciplina de botánica, la gente, hay mucha gente muy amante a las plantas, a ver las flores, pues la idea sería, hombre, yo no digo pensar en una otra y porque ni es una patenta ni nada por el estilo, pero sí, nuestra idea sería llevar eso no solo al seno de los alumnos que trabajan en esta asignatura, sino, por qué no, tener un registro y que se transfiera para la sociedad porque hay mucha gente que sale al campo y que le gusta mucho. Que, por cierto, los lunes nos vienen a dar el coñazo a ver qué plantitas es esta, con perdón, qué plantitas es aquella fotito que hicieron. Muy bien. Desde mi experiencia y mi punto de vista, el aprendizaje es algo profundamente contextual y lo contextual es difícilmente transferible. Digo difícilmente que no digo imposible. En el curso que estuvimos la semana pasada, al final intentamos representar de diferentes maneras lo que nos había afectado y cómo habíamos afectado a los otros, una persona escribió en dos hojas muy grandes es la primera vez, 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 es la primera vez. Entonces piensas que sí, que cada día, cada momento, porque tú eres diferente, el alumno es diferente, eso no quiere decir que no podamos llevar nuestras mochilas con nuestros saberes, con nuestras herramientas. Lo que estoy poniendo aquí es la dificultad de transferir, de hacer una transferencia, una sartén que se pegue o no se pegue, sino que es más complejo. Me gusta la noción, pero que es más complejo. Y, por ejemplo, en vuestro caso, pues habéis puesto en marcha unos mecanismos, unos mecanismos, unas herramientas que están favoreciendo una mirada sobre, y a mí me parece muy atractivo. Claro, dicho eso, ¿cuáles son los cuestionamientos que yo me hago sobre el tema de la transferencia de las innovaciones? Y lo ha dicho un poco Fernando, es olvidar los contextos de creación. Y pongo un ejemplo, hace muchos años vino a Barcelona una exposición que era en la escuela primaria, no, infantil, pero sirve, que se llamaba El ojo salta al muro. Venía de Reggio Emilia, de una escuela profundamente, podríamos decir, innovadora en el sentido de intentar dar a los niños y niñas infantiles la mejor educación posible en función de un proyecto político-pedagógico. O sea, no era, tenía un contexto, ¿no? Entonces trajeron una exposición preciosa en la que se veía cómo ellos trabajaban con estos niños las transformaciones. Es decir, una cosa parece una cosa, pero cuando la estudias en profundidad se convierte en otra. Este proyecto de indagación continuo era fascinante la idea pedagógica, la fuera a ver cientos de personas. Al mes siguiente ibas a las escuelas infantiles y todos tenían los dibujitos y había como transparencias y tal, que no eran la reproducción de las ideas, sino del resultado, ¿no? Entonces, claro, eso nos dio mucho que pensar, porque, claro, una transferencia de una innovación, de una práctica, para mí, transformadora, mejorada, no es solamente transportar las herramientas, sino toda la idea pedagógica, incluso política, que hay detrás. Esto, por ejemplo, lo hemos visto con el tema de Finlandia, de la famosa Finlandia. O sea, bueno, ahora vamos a hacer, hicieron una serie de investigaciones para transformar los entornos de la escuela primaria a partir de una idea de alumno, una idea de conocimiento, una idea de tal, ¿no? Vale, pues ahora vamos a poner escalones como hay en todas las escuelas finlandesas. O no, ahora vamos a poner, como en la Universidad Google, vamos a poner sillones para que la gente se pueda tumbar, etcétera, etcétera. Este, para mí, es el peligro de la transferencia. Es decir, a mí, cuando veo una, por ejemplo, en vuestro caso, tal, digo, ostras, qué idea tan interesante. Esto yo ahora como dialogo con, para mí, la innovación te aporta cuando entras en diálogo, no cuando copias. No es un copy-paste. Es un decir, wow, inspirador, mira. Fíjate lo que hacen en esta universidad, ¿no? Como enseñábamos en el curso, ¿no? Una universidad que es capaz. Nosotros coordinamos un proyecto europeo sobre do it yourself. Nuestra universidad pasa olímpicamente y la Universidad de Oulu, una universidad finlandesa, la vicerrectora dijo, esta idea es maravillosa. Vamos a recoger a los estudiantes el primer día, planteándoles un problema que tienen que resolver en colaboración. Fantástico, ¿no? O sea, eso es un diálogo con una... Pero copiar y pegar, a mí no me parece innovación, me parece, bueno, pues, como comprar, no sé, como comprar algo que está ya manufacturado, ¿no? Están pensando en algunos ejemplos, pero los dejaré para después, para después del debate. Algunos ejemplos de deconstrucción de la innovación, ¿no? Cuando la innovación se hace, se instituye y luego, pues, se desvanece. Y se desvanece por decisiones políticas o por las decisiones que nos llevan a volver a nuestro espacio de confort, ¿no? Nos han inquietado durante mucho tiempo y ahora necesitamos volver otra vez a recuperar ese espacio de confort. Pero no quería entrar en eso. A mí me parece que es interesante, en línea con lo que han planteado, de qué es la innovación, cuál es el alcance, valorar o discutir o reflexionar en torno a la legitimación de la innovación. ¿A quién legitima la innovación ahora en la universidad? ¿Qué es lo que se legitima con la innovación? ¿La creatividad? ¿La imaginación? ¿El riesgo? ¿La transgresión? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que está produciendo la legitimación de la innovación? ¿Y a quién beneficia? ¿Beneficia al alumnado igual que al profesorado o beneficia al currículum de ese depredador que tenemos? Bueno, no sé. La pregunta, la respuesta viene un poco a lo mejor en por qué haces la innovación. Entonces, yo me he encontrado pensando dos opciones. O sea, tú innovas porque quieres mejorar lo que aprenden tus alumnos, la aprendizaje de tus alumnos. O en mi caso, que tengo que reconocerlo, lo que he hecho es forzado por las circunstancias. También, si de repente un año te encuentras con, en vez de 50 alumnos, con 190 alumnos y quieres darle lo que debías darle, a lo mejor está forzado a montar otro tipo de metodología, estrategia, o lo que sea, y eso se le considera innovador. Entonces, desde ese punto de vista, encuentro básicamente estas dos opciones. Por la mejora legítima del aprendizaje del alumnado o porque te ves forzado a ello. Yo, desde mi punto de vista, la gente que más se beneficia de la innovación soy yo como profesor. Porque, innovo porque me gusta dar las clases de otra forma. O sea, más que buscar la satisfacción de, parece un poco egoísta, pero lo hago. Personalmente, lo hago porque me siento yo más satisfecho en la forma de que imparto la clase y si yo estoy satisfecho creo que se lo transmito a los alumnos. Entonces, desde mi punto de vista, pienso más, y siento, ser tan egoísta, más en mí en un principio que en los alumnos. ¿Cómo daría yo esto? Y a veces, ¿cómo voy a dar esto con las circunstancias que me han tocado? Entonces, desde mi, yo, el principal agente que se beneficia soy yo como, como, como docente. Y creo que, satisfecho yo, puedo transmitir eso al alumnado. Bueno, yo creo que idear, tener esa creatividad, yo creo que es un poco indato en el ser humano. Si no nos la cortan, sí. No, pero la creatividad en el aula. Yo no voy a ir más allá. Yo no investigo en ese sentido, pero uno, yo qué sé, yo llevo mi diario de clase, yo llevo mi curso académico, tal, esto quedó mal, esto no me sé, aquí no llegaron, esto no me gusté, esto lo tengo que arreglar. Y yo al año siguiente, pues, cambio. Y eso son ideas, que uno va cocinando, cocinando, para el año que viene ya esto no funciona, esto es una paparruchada, esto es un curry que no vale la pena, no aprendieron nada. Pues eso es creatividad. Eso es creatividad. Que la creatividad no sea innovación, pues a lo mejor no, pero es innovar porque es intentar mejorar. Vuelvo otra vez a la rata. Sí. Es innovar porque voy a intentar mejorar eso y entonces muchas veces pues no puedes programar un montón de cosas, efectivamente, porque para innovar en la docencia un grupo de profesores dedicado a una disciplina completa, también tiene que innovar en la estructura institucional porque a veces tengo que salir fuera de las horas de mis clases para hacer cursitos paralelos al alumnado. ¿Sabes? Y entonces llega un momento en que dice y esto vale la pena. Entonces vuelvo, Javier, digo, esto vale la pena ir a la zona de confort y hacer lo que hacen los colegas, doy mi clasita y agüita y me voy. Pero bueno, no va en el espíritu del... después también está el alumnado que te encuentras cada año que es distinto. Sí. Y el aula nunca es igual al año. Hay que tener una flexibilidad con el alumnado que tienes de frente y entonces vas cambiando. A veces esto no puede ser así, a esto los tengo que hacer de otra manera. En fin, y a pesar de que después se hacen grupos de práctica frente a todos los alumnos que tienes en el aula, a veces los grupos de práctica no te funcionan igual y vas con el mismo método. Entiendo, o sea que también es intentar llegar entre comillas, ligarte a los alumnos para que te sigan, para que se entusiasmen y encima es poner tú el súper entusiasmo aunque sea la cuarta vez que estás repitiendo porque lo tienes que hacer porque si no esto se va abajo. Y el alumnado, y el alumnado. Si no hay alumnado, no hay innovación, no hay universidad y si no se les dedica a ello esto no. Y hay muchos colegas que sin embargo abandonan un poco la innovación docente porque se dedican a la investigación pura y dura. Entonces, pues muy bien, pero ¿qué pasa? Que lo que se te valora es eso. Lo que se te valora es la innovación docente y la dedicación al alumnado, la dedicación al centro, la dedicación a las comisiones. Eso no se valora. Pues vamos a innovar de arriba para abajo y abajo para arriba. En nuestra universidad existía un conocimiento implícito pero compartido que la función que la función de la universidad era la universidad de los 33%. El 33% dedicado a la docencia, el 33% dedicado a la investigación y el 33% dedicado a la gestión. Entonces, claro, si ese 33% funcionaba, estos desequilibrios que tú señalabas quedaban ajustados pero simplemente eran una desiderata porque en la práctica en la práctica si luego tu promoción académica va básicamente por la investigación entiendes que se produzca un desplazamiento. Esto ha ido moviéndose, ha ido moviéndose. Incluso ahora se han movido un poco más y incluso se habla en nuestra universidad que tiene que haber un 10% también dedicado a la extensión, a llevar las cosas afuera. Pero volviendo a la cuestión que nos está atravesando, yo diría que mejora pero mejora siempre para el alumno. Eso es indudable. Entonces, pero también mejora y esto en nuestro grupo es muy importante para nuestro bienestar como docente. Para que nosotros nos sintamos que hay al menos una comunidad en la que hablas que te ha pasado, compartes lo que has sentido, dice, mira, he hecho esto y no sé qué está pasando. Puedes venir. Yo creo que para crear comunidad y relación en universidades que tienen un tipo de estructura despersonalizada, yo creo que esto es muy importante, al menos en un terreno próximo. Pero para mí todo proceso de innovación y no me voy a perder más con qué significa o no, comienza de una inquietud, comienza de una sensación de que hay algo que podría ser diferente. aquí y voy a meterme en un terreno resbaladizo, yo creo que hay personalidades que son inconformistas, que haya programas de innovación o no lo haya, lo van a hacer siempre. Más que nada porque hay gente que no le gusta repetirse, hay gente que tiene en cuenta que cada año es una aventura, hay gente que, por ejemplo, este es mi caso, yo considero que los estudiantes, porque bueno, tuve una facultad que es conocimiento inútil, pero por eso es interesante, pues es una oportunidad para yo trabajar con los estudiantes aquello que yo quiero conocer, con lo cual, pues cada año tienes que generar formas de relación diferentes. Pero para mí, como decías tú, muy bien, yo tengo un compromiso, la sociedad me paga más o menos bien por eso y mi compromiso es que los estudiantes aprendan con sentido y si yo veo que no está funcionando, ahí tengo que introducir cosas y ahí es el punto. Entonces, lo que pasa es que haciéndolo más complejo en relación con lo que decía Javier, en estos momentos y lo observo siguiendo una trayectoria, los programas de innovación docente de las universidades han servido para legitimar las acciones de almas y grupos inquietos, gente que ya estaba haciendo, entonces, legitimarlo, es decir, reconocemos lo que estáis haciendo, ha servido para abrir puertas a gente que no se lo había planteado nunca y que comienzan por cosas que tú dices estáis comenzando por ahí, pero vale, si estás comenzando por ahí, pues genial, entonces, ya comienza a introducir este lenguaje dentro de su vocabulario y hay un tercer aspecto y esto parece una broma que sirve para legitimar a las unidades de innovación docente de las universidades, también lo sirve porque eso es indudable, porque además por ahí circula todo un grupo de personas, circulan todo un grupo de comisiones, circulan todo un grupo de repartos, circulan, entonces, bueno, esta gente también se legitima y luego, claro, la propia universidad cuando dice tenemos 160 grupos de innovación docente y tú lo comparas con otro colega y dices, wow, qué buena universidad soy, ¿no?, frente a la universidad. Entonces, claro, dicho esto sirve para todos estos colectivos, pero yo luego en las universidades catalanas se organiza un encuentro cada dos años que es un gran congreso se llama el SIDUI donde todas las universidades catalanas van para compartir la innovación docente que se hace. La innovación docente y la gente de muchas cosas. pero bueno, pero en general... Un poquito más abierto. Sí, un poco más abierto, pero en general el público suele ser de las universidades catalanas. Entonces, claro, nosotros íbamos y seguimos yendo y presentamos porque es muy importante, pero nos damos cuenta que estamos en galaxias diferentes y entonces vamos y nos aburrimos profundamente. Claro, ya no solo entonces estamos hablando de que es para... Yo seguro que todos compartimos lo mismo, el aprendizaje o la mejora del aprender de los estudiantes, pero claro, lo que entendemos por aprender de los estudiantes no es en todos los casos lo mismo. Hay algunos que consideran que el aprender de los estudiantes está basado en la mejora de las notas, hay gente que considera que el aprender de los estudiantes es porque ahora se están introduciendo tecnologías que antes no las usábamos, hay quien piensa que tal, entonces claro, cuando comienza a escuchar o por ejemplo hay toda una línea de gente que presenta pues yo ahora enseño matemáticas en inglés. Ay, hosti, qué guay, ¿no? Enseñas matemáticas en inglés. Pero, ¿cómo estás enseñando la matemática? Ah, no, ese no es el problema, de la innovación, el problema de la innovación es que las enseño en inglés. Entonces claro, yo considero que ahí entramos en la calidad de la innovación y quién la decide. Porque es verdad que cualquier mejora es una innovación pero no todas las mejoras son iguales. Sin duda. Sin duda. Yo, antes de dar clases en la universidad di clases en lo que se llamaba a la EGB y también en una escuela secundaria en Inglaterra y resulta que hasta que llegué a la universidad no me enteré que yo era una profesora innovadora. Porque yo, desde que entré, lo que decía antes, desde que entré en la escuela, pues no hacía lo que todo el resto de los profesores hacían. O sea, nunca hacía lo mismo que hacía el resto de los profesores. Entonces, bueno, he tenido conflictos con las señoras de la limpieza que decían que les desordenaba las sillas y las mesas de la clase y lo sigo teniendo en la universidad este año. A una compañera y a mí que damos la asignatura juntas nos dejan notas que nos dicen por favor ordenad las sillas. Y entonces nosotros les contestamos están ordenadas. Porque nosotros las ponemos en redondo porque son discusiones, son... Cuando hay presentaciones, aunque sean presentaciones, la gente se le da la oportunidad de hablar y tal y nos las encontramos en filas y en columnas. Entonces, yo siempre he dicho que yo, como tú, yo innovo, intento mejorar e intento mejorarme y que el otro aprenda más por mí, por mi propio egoísmo, porque si no, no llevaría tantos años y seguiría entusiasmada por mi profesión porque si no, estaría quemada y estaría aburrida. Entonces, en ese sentido. Claro, cuando llegamos a la universidad empezamos a hacer las cosas. Claro, en la escuela yo tenía mi aula, punto, o sea, ya está, pero claro, en la universidad comparto alumnos, tal, 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 y entonces empezamos a generar este grupito de personas y tal y ya, bueno, empieza todo el tema de la innovación, ¿no? Entonces, yo el problema que encuentro en la universidad es la rigidez de las, de todo, de los horarios, de los tiempos, de las, por ejemplo, yo a la escuela salía y entraba muchísimo más para sacar a los alumnos a ver una exposición, tenemos, yo por lo menos tengo que hablar con, no sé, el de delante, el de detrás, el no sé cuánto, no sé qué, bueno, la Universidad de Barcelona es muy complicada, o sea, aquí no, ¿sí? ¿no? No tienes que hablar con los de delante que te dejen sacar a los alumnos media hora antes, ah, bueno, qué suerte tienes, ¿no? Entonces, yo lo que encuentro es con la estructura que hablaba Fernando, a mí me parece que sí, que es un reconocimiento de las personas que, pues, intentamos pensar siempre en las nociones de conocimiento, en las nociones de aprendizaje, en las nociones de enseñanza, en la noción de alumno que parece más ajustada a la realidad que tenemos y, por tanto, que promueve un aprendizaje más con sentido, etcétera, etcétera, bueno, pues esto, estar en un grupo de innovación docente, pues sí, que es un reconocimiento y tal, pero te hacen perder mucho tiempo rellenando papeles, yo estoy harta y además, además, en una plataforma que yo digo que está diseñada por torturadores de gatos, o sea, porque realmente, no sé si aquí lo tenéis que meter todo en la plataforma, pero es, yo no sé, esos informáticos, quién los, entonces, esta es la parte que a mí me, y esta es la parte que tú dices que en un momento, o sea, no se pueden, a mí me gustaría promover líneas de transformación y mejora, pero que no dependieran solamente de un grupo, sino que fuera algo más sostenible desde el punto de vista institucional, ¿no? y que no dependiera de tus ganas, de tus ganas, de tu, porque sí, nuestro, a mí una cosa que me gusta mucho de tener un grupo de innovación docente es eso, que puedes compartir tus dudas, tus alegrías, tus momentos de decir esto no va a ninguna parte, otros que, bueno, que estás como en la espuma arriba, ¿no? eso sí que me parece muy interesante, ¿no? Pero yo creo que se pierde mucha energía, mucha energía que se canaliza mal, yo no sé cómo se tendría que hacer, no tengo ni idea, ya me gustaría saberlo, ¿no? y luego eso, que hay como pocas sinergias, o sea, nuestro grupo de, vale, pero luego con otros compañeros, ¿no? O sea, llegas a la clase anterior y es la clase con el PowerPoint, llega a lo mejor y llega a la siguiente, es una clase también muy dinámica, ¿no? Pero ¿por qué no establecer más sinergias? Eso es una cosa que a mí me hubiera gustado y que, bueno, tenemos un grupo de innovación docente que ya es mucho, pero me parece que institucionalmente nos falta algo, nos falta, como decía el compañero esta mañana, quizás más un liderazgo no solamente de la gestión del día a día, sino también, pues, como plantear acciones más político-pedagógicas, ¿no? ¿Qué tipo de universidad queremos? Y esto es lo que a mí me, pero bueno, eso me anima a seguir, ¿no? O sea, que el identificar las problemáticas no quiere decir que, sino decir, bueno, pues, podemos pensar esto porque hemos hecho todo este otro camino, porque cuando yo entro en la universidad esto no lo podía decir, sin embargo, ahora, al hacer todo este camino, pues, lo puedes plantear y dices, bueno, pues, seguimos planteando la necesidad de eso de mejorar, de transformarse para una mejora, ¿no? Porque ahora nos pongamos los escalones o nos pongamos los sillones Google, ¿no? sino porque queremos una idea de conocimiento contemporáneo que es transversal, que es complejo, que va más allá de las disciplinas, una idea del estudiante como alguien implicado en su proceso de construcción de su capacidad de ser y una idea de la enseñanza y la aprendizaje como esa relación pedagógica del que el que enseña aprende y el que aprende también enseña. Bueno, pues, creo que no podíamos terminar con mejor colofón este coloquio que de esta otra forma. Se nos acaba el tiempo, la jornada debe continuar, pero no acaban aquí, así que habrá otros espacios para seguir comentando y hablando en este sentido. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y a ustedes por estar aquí. ¡Gracias!